Vale chicos, tenemos nueva tienda de Fortnite día 18 de noviembre, ya saben si desean apoyarme no olviden colocar xDreamy en Fortnite y también no olviden seguirme, dejar like, estamos cerca de llegar a la meta del día de hoy, que nos faltan solamente 90 followers y estaríamos llegando. Tenemos al lote casillero de Fix, donde te viene la skin de artillera de brutos, se queda hasta el día 21 de este mes. Les viene el gesto de aplauso lento, alas de cuervo Horus y el pico suerte. Cuesta pues mil, no debe ser más, cuesta un total de 1800 pavos, lo tenemos por acá, se queda hasta el día 21 de este mes. La skin en solitario también se queda hasta el día 21, la sala donde tenemos por acá 1200 pavos, el pico 500 pavos y el gesto por separado les vale 200. En la parte inferior tenemos a Lady Gaga que se queda hasta el día 19, se va mañana. A Spice que se queda hasta el día 5 de diciembre junto todo todo su lote. Eminem que se va el día 20 en dos días, se nos está abandonando el queridísimo Eminem. El Snoop Dogg que se va el día 13 de enero. Y qué más, en toque característico tenemos al ejecutor de sombra 800 pavos que les viene con dos estilos. Tenemos también por acá lo que es el skin de cremoso 1500, muñeco de prueba 1200 pavos, les viene con dos estilos. Se queda hasta el día 19 también, tenemos la skin de melodía 1200 pavos, también se queda hasta el día de mañana. Tenemos el pico 500 pavos, marea plateada también 500 pavos y en la parte inferior tenemos a Forna Recarga en Escuadrón que cuesta un total de 1200 pavos. La skin de silencio que se va el día de mañana, se supone que tienen que renovar estas skins, creería que deberían hacerlo pero pues vamos a ver. Tenemos el auto de hombre lobo que se queda hasta el día 24 de este mes, lo tenemos con bastantes estilos, bastantes colores y tal. Y en la parte inferior, qué más tenemos, pues nada más yo creo, ¿no? No, no tenemos nada más, pensé que iban a sacar otro tipo de auto pero creo que ese era el que estábamos esperando. Y el auto, pues el auto está ahí, el auto está acá chicos. Se queda hasta el día 24 de este mes. Ya saben chicos, si desean apoyarme no olviden por favor colocar xDream en forma, también seguirme, dejarla y recuerden también comentar qué tal les pareció la tienda del 0 al 10. Que voy a estar leyendo a todas las personas que comenten qué tal les pareció la tienda. Posiblemente mañana tengamos más cosas porque si se dieron cuenta el día de hoy se fueron algunos cosméticos. Sobre todo toque característico que ahora está siendo más chiquito, solamente tenemos dos secciones. Posiblemente ya mañana agreguen más y lo de Forna Recarga también está pendiente. Porque tienen que sí o sí volver más skins, pues con respecto al capítulo que estamos llevando. Lo de Juicy World que también me estuvieron preguntando sale a fin de mes todavía. Todavía tenemos bastante, bastante tiempo. Así que bueno chicos, todos comentándome qué tal les pareció la tienda del día de hoy. Todos comentando del 0 al 10. Todos comentando del 0 al 10.